Después de este video tendrán el fit de sus sueños, te los aseguro. Duré años descifrando cómo es que quería mi fit y cómo organizarlo mejor. Duré años estresada porque se viera muy desorganizado, en serio lo tuve demasiado desorganizado durante años. Y esto siempre me estresaba porque yo siempre le di importancia al fit, como que si yo entraba a mi fit y veía que se viera mal, era como que estrés. Me estresaba siempre porque yo quería que se viera casi que como una galería, que se viera muy tranquilo, que transmitiera paz a cada persona que entrara a mi perfil. Y no lograba hacer eso y busqué miles y miles y miles de videos sobre esto, de cómo organizar el fit y nunca encontré algo que me sirviera para lo que yo quería y para lo que yo necesitaba. Entonces por eso llegué a este video, por eso quiero hacerlo para ustedes. Si ustedes no saben cómo organizar su fit, si aún no han descifrado su forma de organizar su fit o cómo tenerlo más organizado, más minimalista o el estilo que ustedes quieran, yo les quiero dar algunos consejos, los que me sirvieron a mí en todo este proceso de organizar mi fit. Las cosas que yo hago diariamente para tenerlo como lo tengo ahorita, que es así. Y esto es lo que les voy a enseñar hoy, así que comencemos. Una de las cosas más importantes por las cuales subo contenido de Instagram es porque quiero crear como un estilo de galería o algo que se vea bien todo junto, como que todo cuadro y todo combine y eso lo descubrí hasta hace muy, muy poco tiempo. Hasta hace muy poco tiempo descubrí como el estilo de mi fit o lo que realmente quería y empecé a hacerlo realidad. Antes de empezar a darles los consejos o los tips o las cosas que yo hago, les quiero mostrar cómo era mi fit antes y cómo es mi fit ahora, porque ha cambiado del cielo a la tierra, literalmente. Ha evolucionado, ha pasado por miles de etapas mi fit y eso como que creo que formó lo que tengo ahorita en el fit. Soné toda psicóloga, psicóloga de fit. Todo literal es un proceso para que vean que yo no descubrí mi fit de la noche a la mañana, que es algo que uno tiene que explorar. Al principio a mí me gustaban demasiado los colores pastel, yo estaba súper fan de Wes Anderson. Wes Anderson es mi vida, es mi religión y él es como súper pastel en todas sus películas, es un director de cine. Esa era como mi vibe en ese momento, como los pasteles, todo inspiraba en Wes Anderson. Y acá se pueden dar cuenta que lo logré, esta parte de mi fit me gusta, eran puros colores pastel, el cielo y me encanta esta parte de mi fit. Pero es que hay algo que es que si a uno no le convence no está bien, o sea, a ti te tiene que gustar. Y yo sentí que estaba forzando mi estilo a algo que tal vez no quería. Sentí que me tenía que esforzar demasiado y tampoco quería eso, tampoco quería como estar todo el tiempo pensando en tomarle fotos a cosas pastel o estar pensando en cosas pastel. Como que no era mi estilo y uno tiene que encontrar eso, que a uno también se le facilite porque si te va a estresar pues tampoco es la idea. Sí me gustaba, pero bueno, acá duré muy poquito y acá ya pueden ver que cambié completamente mi fit. Quería algo mucho más colorido, como que no quería un fit cargado solo de mí y de fotos mías, por eso metía como fotos de playa, fotos de edificios y ese era como el estilo que tenía. Pero igual era un estilo muy cargado y demasiado colorido, acá esto era un desorden terrible. Y acá me empecé a estresar porque vi demasiado desorden, nunca fui fan de tener mi Instagram así cargado, no sabía cómo cambiar esto. Y lo intentaba, lo intentaba y era un desorden terrible. Y lo que empecé a hacer a partir de estas fotos azules fue empezar a hacer por filas de a tres. Que odié ese Instagram, o sea, no por cómo se veía, sino porque es demasiado estresante. Que tú luego no puedas borrar una foto que tal vez te deje de gustar porque se desacomodan las tres. No me convencía, no me facilitó la vida para nada, sino al contrario me la complicó. Porque luego quería borrar muchas fotos, de hecho ya borré muchas fotos y por eso se súper desorganizó todo. Duré con ese estilo como hasta aquí y acá de hecho empecé a intentar un filtro para mi fit. Que era este filtro que duró tres fotos porque yo no soy una persona de filtros que se noten. O sea, a mí me gustan los filtros no filtro, que se vea la foto muy natural. Entonces no quería eso en mi fit y me duró tres fotos ese filtro. Y acá ya empecé a relajarme un poquito más. Me gustaba, pero igual se seguía viendo muy cargado y no era lo que yo quería. Acá quería muchísimo color en mi vida porque mi cabello estaba mitad negro, mitad fucsia. Igual seguía sin ver mi fit organizado, sin ver mi fit bonito. Hasta acá empezó lo que quería un poco más, como un fit más minimalista, más sencillo, más tranquilo. Con más paz y tranquilidad, con menos color y más blancos y negros y así. Entonces acá empecé a utilizar mi filtro no filtro, que les voy a dejar el video por acá. Pero de todas formas no me convencía, yo quería como algo más yo. Dios mío, espero que este video no sea largo porque estoy hablando demasiado y no he dado ningún consejo. Y solo he hablado mi fit, pero bueno, sigamos. Y a partir de esta foto empezó mi fit oscuro y empezó el fit que realmente sé y estoy convencida de que es mi fit favorito. Es el fit que más me ha gustado a lo largo de todo mi Instagram y todos los años que llevo en Instagram. Lo disfruto demasiado, no me estresa. Al contrario, me divierte muchísimo. Ahorita está un poquito desordenado porque falta subir dos fotos para completarlo. Me encanta cómo se ve ahorita y me siento satisfecha y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que más me gusta? Pero no es necesario. Si ustedes ya tienen claro qué estilo quieren, ya es mucho más sencillo. Pero sí, para mí es lo primordial. Y por eso yo duré tantos años sin saber qué quería mi fit. Porque no había definido un estilo ni en mí, ni en mi fit, ni en mi Instagram, ni en mis fotos, ni en nada. Principal y primordial hacer esto porque les va a solucionar la vida. Les voy a mostrar varios estilos de fit que todos a mí en general me gustan. Pero tenía que decidirme por uno porque si uno empieza a mezclar diferentes estilos en un fit, que pueden hacerlo. Si ustedes saben hacerlo y juegan bien con los estilos, va a funcionar. Pero a mí me parece bastante complicado. Entonces yo tenía que definir un estilo que me gustara mucho y no combinarlos todos. Hay fit demasiado, demasiado coloridos que los amo, pero personalmente yo no los tendría porque es un fit más cargado. El de Miranda me encanta. Este es un fit demasiado cargado. Ella siempre ha sido demasiado colorida. Yo la sigo y me encanta ver su fit. Me encanta ver sus fotos. Todo lo que crea es demasiado artístico. Es demasiado increíble y me encanta. Pero como les digo, hay que distinguir en que te guste verlo y te guste para ti. Entonces yo sabía que este fit no era para mí. Investiguen todos los estilos que puedan. Vean muchos estilos en Pinterest, en Instagram. Sigan personas que les gusten y así se van dando cuenta cuál es el que ustedes quieren. Esta, como les dije, es mi referente principal para mi fit. Ya después de que uno encuentra el estilo de fit que quiere y un referente clave, uno o dos referentes claves, ya luego se te va a facilitar la vida porque sabes qué tienes que hacer. Entonces sí, este fue mi referente principal. Esta es otra chica que también tiene un fit muy minimalista. A mí definitivamente mi estilo de fit es minimalista porque hasta que empecé a implementar este estilo, no sentí como esa paz y tranquilidad que les decía al ver mi fit. Como que siento un respiro de que mi fit esté así de organizado y de armonioso. Este es otro estilo de fit que es más como, no sé, como Pinterest. Este fit es un fit más relajado. Un fit igual estilo no filtro, como que no, que las fotos se vean muy naturales. Creo que ella ni siquiera implementa filtros, ni siquiera modifica cositas. Pero el fit igual se ve muy bien. Este fit fue el que les di al principio que yo quería lograr, pero para mí esta es una de las cosas más difíciles. Igual si se lo proponen, lo logran. Yo sé que si me lo propongo lo lograría, pero me parece muy complicado porque tiene que ir muy ligado a tu estilo de vida. Si tu casa es todo a pastel, lo que usas, tu ropa, todo, vas a poder lograrlo. Busquen en Explorar en Instagram y encuentren el fit de sus sueños como un referente que ustedes tengan clave, que digan así quiero mi fit, para que empiecen a guiarse de eso, a encontrar el filtro, a encontrar el estilo, el color, lo que sea. El siguiente tip o el siguiente consejo, lo que yo hago es elegir bien los colores. Ya después de ustedes elegir el estilo, los colores ya es mucho más fácil que sepan. Hay estilos más complicados, como les digo, el estilo pastel, por ejemplo, en su ropa tiene que haber pastel, los lugares en los que se toman fotos tienen que ser pastel. Entonces ese es mi consejo, tengan cuidado con los colores, los colores ayudan demasiado al fit. Ahorita actualmente en mi fit, por ejemplo, como yo quiero un fit oscuro, un fit minimalista, no puedo utilizar demasiado color. Si lo utilizo, no me limito a no hacerlo, pero en ciertos momentos no puedo tener todo mi fit con muchísimo color, porque no iría de la mano con el estilo que yo elegí, con el estilo que a mí me gusta. Igual no me molesta, porque actualmente estoy en ese vibe de vestirme con colores oscuros, con colores claros, pero no con muchísimo color, entonces no me molesta demasiado. Y eso es lo que hay que encontrar, como un equilibrio de que a ustedes les guste los colores que van a usar con el estilo que están usando en su fit, que todo tenga armonía, los colores son demasiado importantes en el fit, porque si yo tengo un fit que es muy, no sé, un estilo, por ejemplo, como el de ella, si meto un color como digamos fucsia, amarillo, verde, así vivo, se va a ver raro, se va a desequilibrar. Entonces lo importante es que ustedes mantengan los colores, tengan los colores claves, no se salgan de su paleta de color, como que establezcan una paleta de color para su fit, eso es muy importante. Y eso les va a facilitar demasiado la vida a ustedes y a su fit. También otro de los más importantes, la iluminación. Para mí la iluminación es clave, porque va a hacer que tu fit se vea del mismo tono, la misma iluminación, obviamente, y eso hace que se vea muy, muy equilibrado. Si pueden ver en los ejemplos que yo les doy, o en mi fit, por ejemplo, todo tiene la misma tonalidad y la misma iluminación. Porque si una foto es más iluminada que otra, es muy notorio. Entonces lo que yo les recomiendo es que, pues, primero todas sus fotos las tomen con buena iluminación, establezcan una iluminación en edición. Si ustedes quieren un fit relajado, no es necesario que hagan esto, pero si quieren un fit más formal y más armado, como más armonioso, tienen que hacerlo. Por ejemplo, digamos en Lightroom lo que pueden hacer. Es que es más, les voy a enseñar porque si no, no me van a entender y quiero que me entiendan absolutamente todo. Este es mi Lightroom, así se ve desde lejos todas las fotos que edito. Por ejemplo, si este fuera mi fit de Instagram y yo subo esta foto, tiene una iluminación diferente a todas las demás. Entonces por eso hay que tener cuidado con la iluminación. Y lo que yo les digo, si mis fotos son oscuras, entonces lo que hago es bajarle la exposición y guardo ese preset y luego voy a crear preset y le voy a poner que este preset se llama fit. Y entonces a todas mis fotos les voy a aplicar esa misma iluminación para que todas queden con esa misma iluminación. Y así su fit se va a ver demasiado equilibrado. Este siguiente tip tiene mucho que ver con el anterior y es opcional. No es necesario, es según el estilo de fit que ustedes quieran también y es tener un filtro ya preestablecido para todas sus fotos. Esto es lo que yo hago que a mí me ha facilitado la vida, tener un filtro para todas las fotos. Yo en uno de mis videos anteriores les enseñé el filtro que utilicé hace un tiempo de filtro o no filtro. También les quiero compartir obviamente mi filtro actual, pero estoy preparando algo para ustedes, entonces por eso no he hecho este video. Obviamente hay que seguir teniendo cuidado con los colores y esas cosas, pero un filtro te facilita todo. Entonces pueden crear su filtro, pueden buscar otros filtros. A mí con este video se me ocurrió una idea y es que ustedes me pueden comentar acá en este video fits que les gusten. Digamos el fit de Bella Hadid, por ejemplo. Si les gusta mucho ese fit me lo comentan abajo e intentamos aquí descifrarlo y yo les hago un video. Como que quiero empezar a hacer esta serie de videos. Si ustedes quieren un fit como tal persona, yo quiero intentar descifrar el fit de esa persona, el filtro que usa, qué es lo que hace para que su fit se vea así. Si les gusta, obviamente déjenme en los comentarios qué fit quieren que les ayude a descifrar y hacemos eso. Pero bueno, en resumen, este es un tip opcional que pueden implementar o no en su proceso para crear su fit. Definitivamente a mí un filtro me facilitó la vida. Uno de mis tips favoritos, definitivamente yo creo que el mejor, es tomar las fotos con anterioridad y meterlas todas en una misma carpeta. Esto es lo que yo hago y empecé a hacer hasta el año pasado que descubrí que a mí me funcionaba mucho hacer esto. Me parece una muy buena estrategia. Entonces ustedes tómense las fotos con anterioridad. Tengan muchas fotos archivadas en su carpeta. A mi carpeta yo la llamo obviamente fit y acá si pueden ver tengo todas, todas las fotos. Algunas ya las he subido, otras no las he subido. Pero tengo todas las fotos ya editadas. Bueno, esta no. Si ven que ahí se nota lo de la iluminación que les digo y la tonalidad. Esta foto está muy amarilla y muy iluminada para mi resto de fit. No sé qué hace ahí, se metió. Me gusta meter todo en una carpeta porque siento que aquí yo puedo ver, hasta a veces se pueden crear como cuadros chéveres. Como que uno dice, uy, esto combinado se ve cool. Entonces puedo subirlo así. Acá puedo ver el panorama literal de cómo se ve un fit con mis fotos. Ver si alguna foto no combina, la saco de esta carpeta. Si alguna foto se ve muy iluminada, más que otra, yo entonces voy y la edito un poquito y le bajo. Yo les recomiendo que se tomen fotos con anterioridad, que tengan muchas fotos guardadas, que le tomen fotos a todo. Las tengan acá guardadas ya editadas o si no las editan, pues que las tengan metidas todas en una carpeta. Y vean porque en la carpeta ya pueden ver si todas combinan y acá pueden ir sacando para ir combinando. Este tip también tiene que ver con el anterior y es organizar el fit antes de subir las fotos. No simplemente, ay, esta foto me puede combinar, subámosla, sino mantenerlo organizado y anticipado. Por eso les digo que es bueno tomar fotos con anterioridad y tener un fit ya creado desde antes. Yo he utilizado miles y millones de aplicaciones para organizar mi fit, pero realmente hasta este momento descubrí la que más me ha gustado. Se llama Fit Preview. Yo probé Unum, probé fit no sé qué, bueno, probé varias y todas cobran después de un tiempo. Esta es la única que no me ha pasado eso hasta el momento. Este tip es muy importante porque ustedes antes de subir una foto pueden ver si realmente les combinan el fit. Yo siempre hago esto. Por ejemplo, yo voy en esta de los tacones. Así va mi Instagram en este momento. Me falta subir todas estas. Entonces, si pueden ver, tengo dos filas, tres filas. Siempre voy como tres filas adelantada en mi fit. Nunca voy como a la par porque primero es para no dejar de subir contenido y segundo para ver que mi fit se vaya viendo bien, para irlo creando mejor. Eso es lo bueno de tener un fit con anticipación. Puedo hacer muchas cosas, puedo ser más creativa y esto va muy de la mano con crear una carpeta porque lo que yo hago acá es darle al más y le doy, bueno, es de mi galería y le doy en fit. Y acá en fit, entonces elijo las fotos que quiero subir para organizar su fit antes, con anterioridad, les va a ayudar demasiado. El siguiente tip y ya uno de los últimos es tener fotos de descanso, así les llamo yo, como respiritos de tu cara y de ti porque a veces como que satura mucho el fit o el Instagram. Que solo subas fotos tuyas, no sé, a mí personalmente no me gusta solo subir fotos mías, sino fotos que yo tomo como a paisajes, al cielo, a objetos. Les voy a dar el ejemplo, obviamente con mi Instagram, todas las fotos de descanso que yo subo. Aquí acabo de subir una foto de descanso, que es esta de estos tacones, porque eso hace que, por ejemplo, acá yo ya estaba viendo mi fit muy lleno de mí. Yo, 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 entonces fue como no, yo tengo que subir más fotos de descanso y yo tengo muchas fotos de descanso siempre porque esto hace como que el fit se vea más tranquilo, más minimalista. Entonces siempre, siempre tengo fotos de respiro, fotos que hagan descansar mi fit, que no se vea mi cara, los zapatos, del bolso, del outfit, de un mueble, o sea, pueden tomarle fotos a todo, a una copa, a un pocillo, a lo que quieran, ponerla en blanco y negro se ve muy estéril, pero si estas fotos en serio les ayudan demasiado a que su fit se vea más equilibrado, si yo llenara todo mi fit, así tengan el mismo filtro, la misma iluminación, si yo lleno todo mi fit de fotos mías, igual se va a ver cargado. Así que tómenle fotos a todo, tómenle fotos a sus clavículas, a sus zapatos, a sus bolsos, a todo, que eso les va a servir. Solo es que las editen bonito y ya está. Y por último, ya se me fue la voz de tanto hablar en este video, divertirse. Para mí divertirse hace parte de los tips, claro que sí, yo antes me estresaba mucho con mi fit y siento que era porque no había encontrado el fit que me gustaba. Dios mío, mi voz se me fue, hablé tanto en este video que ya se me fue la voz. Ya. No, todavía no. Bueno, ya creo que ya. Diviértanse en el proceso que si uno no se divierte no vale la pena hacer nada.